Hola ya, te tengo algo que decir, me voy a casar con Miguel, lo siento Pero como, si tu y yo somos novios, osea, que pasa Misha? Pues es que Miguel esta bien guapo, y aparte tiene varo, tu eres bien pobre, mi pinche casa fea Y aparte me regaló el nuevo iPhone XS Max, y tu, mi madre Entonces te vas a ir con el, esta bien, pero no vuelvas a buscarme, no vuelvas a buscarme Que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Se que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Si? Es decir, este domingo que viene, osea, hoy es martes 30 de octubre Bueno amigos, el domingo 4, ya es la convivencia Obviamente va a ser en Monterrey, Nuevo León, en donde amigos? En el parque Fundidora, y en donde en el parque Fundidora? Porque es muy grande, bueno amigos, aquí les dejo unas fotos exactamente en donde va a ser Ahí por la subidita, bueno, ahí va a ser amigos, se va a poner muy chido Ahí más o menos, por ahí voy a estar, ahí por la subidita, ahí, ahí voy a estar amigos Va a ser a las 4 pm, a las 4 de la tarde, el domingo 4 de noviembre Ahí en el parque Fundidora, ahí en donde puse las fotos La verdad amigos, es mi primera quedada, nunca he hecho ninguna A lo mejor nada más va a ir mi mamá wey, no lo sé Pero lo que les aseguro es que se va a poner muy chido amigos Vamos a hacer varias dinámicas para regalar diamantes También voy a intentar sacar la skin del look royal que no me salió en el video de ayer Bueno, la voy a intentar sacar ahí también en la quedada Se va a poner muy chido, va a estar muy épica Así que espero que me puedas acompañar, déjame en los comentarios si vas a ir Si eres de Montero, dime, yo ahí te veo amigo, ahí te veo Jair Ahí te veo a esa hora, no sé qué Ahí déjame en los comentarios si tú vas a ir, ya saben Domingo 4 de noviembre a las 4 pm en el parque Fundidora Ahí los veo amigos, espero que puedan asistir Como digo, posiblemente voy a llegar y no va a haber nadie wey Pero bueno, pero bueno, no me aguito Y amigos, antes de comenzar con este video Ya saben, like si eres un crack Ya saben que solamente los cracks dejan su like Así que te voy a dar un segundo wey Un segundo y ya tuviste que haber dejado tu like Uno, ya, ya lo dejaste, ¿verdad? Ah, a que no eres flash de rápido Ah, tranquilo, tranquilo Te voy a dar 3 segundos, ¿vale? 3 segundos Uno, dos, tres Ya dejaste like, pícale wey Pícale al botón wey, pícale al botón Ya dejaste, ya dejaste, ¿sí? Muchísimas gracias por dejar tu gran like Muchísimas gracias por suscribirte al canal Ya saben que solamente los cracks lo hacen Y bueno, amigos, sin más gración Vamos a pasar a reclamar ese carro de Halloween Que cuesta 9000 diamantes Oh, me pinche barato, ¿eh? Bien barato, wey Ya puedo oler el dinero Bueno, amigos, vamos a pasar a reclamarlo En una, dos, tres ¡BOOM! Y bueno, amigos, ya estamos aquí en Free Fire, amigos Y como estarán viendo, bueno, aquí nos están haciendo un privadito Como siempre, nos hace carona Y la verdad que por eso la quiero mucho Pero, amigos, sí, sí Tengo 568 diamantes Tenía 10.000 Pero si vieron el video de ayer Ya sabrán que pasó, ¿no? Pero, amigos, gracias a eso ¡Uy! Gracias a eso, ¿eh? Bueno, amigos, podemos reclamar Lo que viene siendo Este camión Halloween Este pinche carro Halloween Que no hay mil diamantes O sea, la arena se pasó de lanza, wey Se pasó de lanza Yo pensé que no lo iba a tener Pero mira, mira ¡Reclamar! ¡Sí! Equipa rápido Equipa rápido La verdad que me siento pro por tenerlo Pero la verdad que me siento muy estafado O sea, me siento muy estafado Porque, pues, no hay mil diamantes, wey O sea, ¡qué carero, la arena! Pero, amigos, vamos a tratar de ganar Una partida de clasificatoria con este jeep Vamos a agarrarlo Vamos a ver qué tal está Y vamos a ver si vale la pena Los nueve mil diamantes Son una más pura estafa, wey Así que vamos a ir, wey ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡BOOM! Y, amigos, ya estamos caíndo Vamos a caer aquí en nuestra casita Que siempre tiene buen loot Y, bueno, lo que yo quiero es encontrar un jeep, wey O sea, yo quiero encontrar esos carritos Pa' manejarlo y sentirme en un Lamborghini, wey ¿A qué raza, qué raza, qué raza, qué raza? ¿A qué raza? A ver, entrele, perros A ver, a ver ¡Éntale! ¿Dónde anda, dónde anda? Eh, no se esconde No se esconde ¿Qué anda, verdad? Pinche maricón Aquí anda abajo Eh, eh, eh Falta de respeto, eh ¿Dónde está la racita? ¿Pero dónde está la racita? ¿Qué crees que no te veo, hermano? ¿Qué crees que no te veo, hermano? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No me vayas a matar Ya me matabas, hermano Y ¿sabes qué hacía, wey? Con tu pinche traje basquetbolista Lo tiraba a la pinche basura a la mierda, wey Y que me encuentro entre la mierda, pues No sé a quién recurrir, ¿no? Mira, 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 mira Güey, ojalá traigas botiquines, hermano Ojalá traigas botiquines Es el único que pido Que traigas botiquines ¡Gracias! Traes botiquines, wey Traes botiquines, traes botiquines, hermano ¡Por favor! ¡A huevo! Uno No es ninguno Dos No hay tos Tres ¿Para qué? Mira, 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 mira Ya lo vieron, eh Ya lo vieron, ya lo vieron, amigos Ya lo vieron, ya lo vieron No se me va a escapar a este compa, eh Este compa ya está muerto Nada más, no lo han avisado, hermanos Ya se los voy avisando Que este compa is already dead Mira, 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 mira ¡Eh! ¡Eh! Me la mame, wey Ya estoy muerto, amigos Me la super calé, wey Me la super calé, me la super calé Impresionante, wey Ay, ahí Señor Qué suerte tienen algunos ¡Mira, mira, 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 mira! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, no, 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 no! ¡Muere, muere, 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 muere! Me va a matar, wey Me va a matar, me va a matar La cabeza, eh, eh Falta de respeto ¡Te estoy dando la chompa! Pinche chompota que trae, wey Y no se muere Impresionante, wey Pinche chompón, wey ¡Pinche chompón! ¡Y no se muere el pinche rosado! ¡Madre! 33 de vida, wey ¡33 de vida, wey! ¡Valió verga! ¿No estás viendo, wey? ¡Muere, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡A dónde, hermanito del alma Más que un amigo! ¡Ah, pinche morro Si me matas, eh! ¡Pinche morrito, wey! A ver, a ver, a ver ¡Pinche morrito! ¡Ya valiste caca! ¡Ya valiste caca! ¡Aguas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a jugar con él, vamos a jugar con él ¡Eh! ¿Qué dijo, eh? Estaba jugando contigo nada más, amor ¡Amor! ¡Pinche joto! Amigos, yo sé por qué es amor Si ni novia tengo, wey Bueno, por eso Porque me hace falta una novia Ya la ando imaginando, wey ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wey, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo quiero eso! ¡Muere, perro, muere, perro! ¡Inga tu cola, wey! Yo quiero ese camión, wey Yo quiero ese camión ¡Ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó! Wey, ya se bajó, ya se bajó ese camión Ya valió que eso, eh A ver, por acá andan Por acá andan la raza, wey ¡Mira, mira, 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 mira Ahí viene un cabrón Ahí viene un cabrón Ahí viene un cabrón Ahí viene un cabrón Y yo sin balas Ahí viene, ahí viene ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! como los solos plata como los solos y es a tu madre otra vez chingada madre ya me cague a la verga mis amigos lo que me acabo de encontrar cheque lo que me acabo de encontrar eh me andan disparando me andan disparando voy a hacerlo épico wey voy a hacerlo más épico wey a ver a ver a ver a ver a ver maneja wey que es esa mierda wey salen no mames wey está bien cabre está bien chafada esta mierda eh eh vámonos con mi camión wey wey no está tan chido eh duele mil diamantes no mames wey garena que estafa eh que estafa garena nada más puestos pinches murciélagos wey nueve mil diamantes puestos dinosaurios que están saliendo no wey que vaya estafa eh vaya estafa no manches garena es neta nueve mil diamantes para esta cosa wey nueve mil y se le quita el camuflaje y se le quita el camuflaje a ver a ver a ver qué es esto garena qué es esto garena me parece me parece una gran falta de respeto eh me parece una gran falta de respeto allá deja esa madre a ver a ver a ver a ver es neta garena es neta garena es neta es neta qué es eso y se le quita el camuflaje otra vez pa pura madre wey chinga a tu madre jeep chingo a su madre jeep mira mira chingo a su madre wey chingo a su madre orale orale puto orale puto orale puto orale puto orale puto hola y tú me quieres matar eh que se quema la morra wey a ver a ver hola chigwey aquí tenemos al volante número uno de free fire eh volantes chingones hasta esta cosa está mejor amigos miren este camuflaje estos si son camuflajes y no joterías como el otro wey pero bueno pero bueno ya no importa vamos a de mí la misma como se ve digo carla imperó mi sea pero pero yo cada noche que chiquen ron ron meta segunda hay way to impede como manejar y ya está disparando dale no me excepción a tu no me excepción me ame lo voy a chingar al puto web no me la onda nada más no me mando disparando carnal eh no me mando disparando brother ah ya te vi ya te vi aguas aguas que te llevo orale puto eh otra vez ja 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 que dijo eh que dijo chalupas y buenas eh chalupotes y buenones dijo este wey chalupas y buenas este compa me lo echo ja 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 no me wey a partir de ahora por un vehículo yo voy a utilizar voy a sicilar no amigos me es lo que lo utilizaré mi airdrop ya lo puede utilizar vamos a lanzar los a lanzarlo por aquí a ver a ver a ver a ver aquí pero ahora le pues si me sale una wm será lo mejor del mundo pero también la voy a cagar la pero no importa no importa a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a wm ya se armó ya se armó ya se armó no no se armó ni madres no se armó ni madres hombre si se armó con este compado a valer que eso wey es un pinche barril ahora le inga tu madre ya valiste barril ya valiste barril ahora le hombre que buen daquilo y que bueno aquí que bueno aquí impresionante también trae a wm también trae wm ya te lo voy diciendo impresionante impresionante ya culió ya culió ahí viene la zona amigos ya valí barriga señor que valí barriga señor corazón a ver a ver a ver a ver ya valí ya valí barriga señor caca a ver a ver a ver a ver a ver wey quiero quiero seguir pero me van a disparar ya sea huevo a huevo para el club me la mamé wey me gasté todas las blue el hecho que le va a dar no no se lo creen y dios no se lo creen y dios el hecho es probada la vina zona vina zona pero mira la compra ya te cargó ya te cargó no te cargó no te cargó nada no te cargó nada a quien si le te cargó eh por el club chingues a tu madre tambien tu tambien tu pa que te cae bueno amigos yo ya me largo a la chingada ya me cague ya me cague ya me cague ya me cague piu e e e e e e e e ¡Suscríbete!